¡Hola, hola a todos! Dios les bendiga, ¿cómo están? Yo espero que ustedes se encuentren súper bien, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Johanna y te doy la bienvenida aquí a esta humilde casita. Aquí vas a estar encontrando variedad de videos como lo que son decoraciones, DIY, ideas para decorar tu casa, vlogs y mucho más. Así que espero que el contenido de esta casita te pueda gustar, no se te olvide también suscribirte aquí abajito en ese botoncito rojo y que actives también esa campanita de notificaciones para que no te puedas perder ninguno de mis videos. Y también si quieres seguirme en lo que es por mis redes sociales, lo que es Instagram y Facebook, en las dos estoy como La Cruz TV. Y el día de hoy no vengo sola, vengo súper acompañada con dos hermosas porque el día de hoy les vamos a compartir lo que es el house tour, mis chicas. Ustedes me lo han estado pidiendo y por fin se ha llegado el día de compartirles este video en colaboración con estas dos hermosas. Y la primera es mi hermosa Jenny Alonso, que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Ella tiene un canal súper bonito donde les comparte muchos vlogs, que yo le digo que ella es una bendición para todos nosotros. Así es que mi Jenny hermosa, muchísimas gracias por esta colaboración, por compartir también de cómo has decorado tu casita para esta temporada navideña. Y espero que también a ustedes les pueda gustar. No se les olvide aquí abajito en la cajita de descripción, me voy a estar dejando su canal. Y también lo que es con mi hermosa Arianis Hills, donde ella también tiene un canal súper bonito, donde les comparte lo que son recetas, vlogs, ideas para decorar tu casa y también lo que son DIY. Así es que espero que pasen también por su casita. Aquí abajito también va a estar lo que es su información. Ella también les va a compartir lo que es su casita, de cómo la estuvo decorando. Así es que mis chicos, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, que siempre están brindando aquí constante en esta casita. De verdad, se los agradezco con todo mi corazón y les mando muchísimas, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Les mando muchísimos besos, abrazos de osos, como yo siempre se los digo, los quiero mucho. Espero también que este video del día de hoy les pueda gustar. No se les olvide también dejarme esos deditos arriba, por favor, para que podamos seguir creciendo. Los quiero mucho, mis chicos, los dejo ahora sí con este videíto de cómo yo decoré lo que fue mi casa para esta temporada navideña. Y ahora sí, como dice, ¡corre videíto! ¡Suscríbete! We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some. So bring some out here, the tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!